Hola gente de YouTube, hoy estamos grabando un nuevo vlog para el canal, otra vez vamos a entrar a la casa, primero vamos a hacer retos y vamos a ver si entramos a la parte de arriba, ya tenemos a nuestros camarógrafos y ahorita estoy con el youtuber Cuba, estoy con el camarógrafo Andrés, está bien guapo, todavía no tiene novia pero pronto va a tener Bueno ellos ahorita vamos a entrar a la casa, vamos a ver si entramos nosotros tres o si nos ponen en reto, bueno nos vemos en un rato Bueno primero ya vamos a empezar los retos que estamos con Cuba, Amer, con Gabriel, Andrés y Leo y obviamente yo Primero voy a elegir al azar quien va a decir el primer reto, ok, el que va a decir, como lo quieran, a ver, a ver Que sea como un verdadero reto A ver, a ver Eh, verdadero reto No, 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 siéntate A ver, verdadero reto A quien quieras que, a quien le quieren decir Vamos a ver A ver, a ver Eh, nada más puros retos Para que no estés mal, claro Ya dale reto, otro reto ¿Seguro? ¿A extremo? Sí Ok, te reto a que entres a la casa de allá A la vida Pero Acompañado de alguien más para que no te sientas solo Elige, que elija, que elija Ven, 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 a cualquiera. ¡Vete! ¡Al más pichero de los chiles! ¡Está jugando! ¡Ey, chicas, miren sus pinches músculos! ¡Está bien sexy! ¡Ey, pero tenemos comodines! ¡Sí! ¡Tres comodines! ¡Un! ¡Dos comodines! ¡No, nada más dos! ¡Vamos! 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 ¡Ya lo digo! ¡Que se cerraron las bolas! ¡Ya me dieron las bolas! ¡Vamos! Bueno, chicos... ¡Adebrete! ¿Qué hace? ¡Porque se vean los hijos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ey! ¡La vela, mira! ¡Ella no puede asistir! ¡La vela! ¿Cuál está la vela? ¡Vamos al baño! ¡Vamos al baño! ¿Es un baño? ¡Es un baño, sí! Vamos a ver un poco mal. ¡Hay un baño! ¡Ahí fue donde creamos allá! ¡Ahí! ¡En los del casco! ¡No pueden ver si era un panillo fácil! Es como si fuera cartón O sea, miren esto Sigamos a la siguiente zona Vámonos Fíjate donde cabellas No mames Una mecedora ¿En serio? ¿Qué? No mames Ahí hay una mecedora No sé si se puede apreciar en cámara Pero ahí hay una mecedora La verdad Abre, abre, abre Está cerrado Ey, alguien puede entrar por acá Saca los bloques Vamos a cerrar Bueno, si este video es apoyado Vamos a subir a la planta de arriba Sé que dije que íbamos a subir Pero pónganse en mi lugar Da mucho miedo subir allá arriba Bueno, ya vimos algo Y nos sentimos algo como que nos tocó el hombro A uno de los camarógrafos sentió que le tocó la pierna Y a uno ya le salió un moretón A nuestro compañero Amet No me salió un moretón Lo que pasa es que sentí como asqueo Disculpen ese problema Es que estábamos en la casa Y un señor llegó y nos habló Nos dijo que nos amenazó que iba a llamar a la policía Y tuvimos mucho miedo y salimos corriendo Así que pues en el próximo video vamos a ver qué pasa Porque no sabemos si vamos a volver a entrar O qué Ahorita algunos compañeros tienen miedo Y ya no quieren entrar Así que pido 10 o 30 likes Para volver a entrar Y saben que los quiero mucho familia Y por mí yo entraré de nuevo Hasta la próxima